Señor Luis, alguna palabra para los invitados, para tus padrinos, tu familia, para tus papis y toda la gente que hoy está con nosotros. Pero papi, miramos por allá por favor, no hay que dar la espalda al público, ya. Mirando por allá, por favor, allá. Ahora sí, Luis, chicos, la palabra de Luis, el recién casado. Bien, hermanos, mis familiares, mis amigos queridos, yo estoy presente esta noche, me conocen todos, Luis Molina, con mucho orgullo, lo que me han visitado, muchísimas gracias, mucho agradecido, todos los familiares, muchísimas gracias. Yo también algún día, así, igualito voy a estar en sus fiestas. Muchísimas gracias. Ahora, luego viene Ruscaya, después Rosita Ispinar. Mañana seguimos la fiesta, lo que es nuestra orquesta, los papos, después va a venir a la seguida, Pumita Corazón, después a la seguida va a venir, Ruelk Shuelpa. Todos invitados, todos los familiares, mañana seguimos la fiesta. Muchísimas gracias. ¡Qué bonito! Que hable Marina, que hable Marina, que hable Marina, Marina. La novia, por favor, de parte de las mujeres. Que hable, que hable Marina, claro, cómo no. También se déle el micrófono a otra de las protagonistas. ¿Dónde nomás hablarán ellos? A otra de las protagonistas de esta bonita noche, de alegría, de felicidad, para su familia. Ejemplo a seguir. Estás viendo, chicos, están viendo, ¿no? Así se casan, así tienen que casarse, no sean como el yerete que anda por ahí de bandido y a vuelta. Señora Marina, por favor, algunas palabritas para los padrinos, tu familia. Gracias. Que chuita, aunque sea mamá, igualito es, claro. ¿O quiere hablar, no? ¿Manancancho? No. ¿Quiere hablar el padrino? Quiere bailar, quiere bailar. El padrino quiere hablar, el padrino. Por favor, colabora. Ahí está el micro, vamos a ceder el micrófono también, para luego nosotros seguir con más canciones. Señor, como está, buenas noches. El gusto y el placer es nuestro y el agradecimiento a su persona. Muchas gracias, mi estimado protagonista de esta fiesta, Flor Javier. Señor, en nombre de mis allegados, Luis y Luz Marina, a todos los hermanos, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, un millón de gracias a todos los hermanos que están presentes en esta tarde. También en representación de mis compadres, Mario y su novia, mi esposa. En especial, a la pajatante, a su queridísimo hermano, Luz Marina, Luis, muchas gracias, Edgarcito, por este grupo que trajiste desde Ancash. Por primera vez. Gracias, muchas gracias. ¡Epa! Gracias. Venga, las aplausos. ¡Venga, los aplausos! 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 Yo voy a aprender un poquito esta quechua para cantar, porque tengo hartas canciones en quechua, en kashina, pero vamos a deleitar algunas esta noche, ¿sí? Muchas gracias. ¡Claro! ¡Florjita! ¡Ani, ani, ani! ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué? En la canción de cosa, el padrino Ever John Chichki! Porque tú y yo estamos locos y esta noche vamos a cometer una locura. ¡Dios! Báilalo, goza, báilalo 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 Para los trabajadores de la mina, los hermanos mineros, vamos a ver, una voltecita a mujeres, una voltecita a mujeres, una voltecita a mujeres, una voltecita a mujeres, y ahora, Flor Javier. Para todos los corazones solitarios, solo naciste mi amor, el día que te mueras, solitos dirás, para todos los solteros de la noche, así como llegaste sin nada, así te vas a ir algún día, sí o no. Solo Dios sabe de nuestro destino, por eso, mientras estamos en la fiesta, mientras estamos haciendo lo que nos gusta, disfruta, saca el otro lecho. ¡Losita, rosita! ¡Nadie! ¡Losita, rosita! ¡Nadie! ¡Losita, rosita! ¡Nadie! ¡Chahora, chahora! ¡Ey, ey! ¡Esto es un plástico para bailar! ¡Esto es un plástico para gozar! ¡Esto es un plástico para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Con la hora! ¡Eso! Sol he nacido, sola voy a vivir, sola voy a vivir, cuando me muera, sola me quitaré. ¡Uuuh! ¡Este pulgaro, cheletito ya vuelve! ¡Oye! Sol he nacido, sola voy a vivir, cuando me muera, sola me quitaré. ¡Uuuh! ¡Dónde está, dónde está! No me aborrezcas, pronto me alejaré, lejos, muy lejos, para nuestra muerte. ¡Uuuh! ¡Fuebre! No me aborrezcas, pronto me alejaré, a tierras de jamás, para nuestra muerte. ¡Que canta, Luis! Ya no te llamaré, ya no te buscaré, ni que triste será, ni que me olvidaré. ¡Ya no te llamaré, ya no te buscaré, ni que triste será, ni que me olvidaré. No me aborrezcas, pronto me alejaré, lejos, muy lejos, para nuestra muerte. ¡Salud! No me aborrezcas, pronto me alejaré, mi última cerveza, tomaremos un sonido de lucepilco. ¡Sí, sí, sí! No me aborrezcas, mi amor. No sé de ella. ¡Sola llegaste! Sola tienes carita, pero está buscando enamorado, pero cuidadita. ¿Dónde están los solteros? ¿Quiénes son los solteros? ¡Los solteros! ¡Y ahora! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y ahora ya sé que el escenario! ¡Losita, prosita! ¡Más bien! ¡Losita, prosita! ¡Más bien! ¡Losita, prosita! ¡Más bien! ¡Y ahora hice! ¡Muente su pasito para bailar! ¡Muente su pasito para gozar! ¡Muente su pasito para bailar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Los! ¡Los! ¡Sol he nacido! ¡Sola voy a vivir! Cuando me muera ¡Sola me queda! ¡Losito, si! ¡Losito, si! ¡Sol he nacido! ¡Sola voy a vivir! Cuando me muera, sola me quedaré No me aborrezcas, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborrezcas, pronto me alejaré A tierras de jamás, para nunca volver Y ya no te llamaré, ya no te buscaré Ay, qué triste será, de ti me olvidaré Ya no te llamaré, ya no te buscaré Ay, qué triste será, de ti me olvidaré No me aborrezcas, pronto me alejaré Lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborrezcas, pronto me alejaré Y última cerveza, tomaremos mi amor ¡Vuélvete así! Lejos, muy lejos, yo me iré A tierras de jamás, para nunca volver En mi memoria te sacaré, nunca volveré ¡Que caiga, Luis! ¡Que caiga, Luis! Lejos, muy lejos, me iré A tierras de jamás, para nunca volveré En mi memoria te sacaré, nunca volveré ¡Que caiga, Luis! 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 Que baile, que baile, juegues tu cinturita Que baile, que baile Edgar, que baile ¿Cómo se llama la esposa de Edgar? Que bailan los padrinos de Palma de él Ay, ay, ay Edgar, hablando de padrinos En septiembre estamos en un aniversario en Lima Te queremos ahí padrino, te queremos ahí Te queremos ver en Lima, padrina ¡Era! Las palmas arriba, que suene y que suene Las palmas arriba, que suene y que suene Las palmas arriba, que suene y que suene ¡Era! 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 ¡Eventos especiales, Ángel! ¿Dónde están los chicos de eventos especiales, Ángel? ¡Salud! ¡Toma tu cervecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡La gente de Oñachera! ¡Arriba, Oñachera! ¡La gente de Palca! ¡Dónde está la gente de Palca! ¡Arriba, arriba, nos vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una vuelta, así, así! ¡Así, así! ¡Una vuelta, así! ¡Así, así! ¡Una vuelta, así! ¡Una vuelta, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Que baile, que baile, loco! ¡Volvete, sí! ¡Sí, sí! ¡La gente de Jusco! ¡A la ronda, a la ronda! Y ahora, baila, baila así, goza, gozale así, baila, baila así, somos super sensación. O sea que, guau, ña ña, mi primo. Vamos a ir con los regalitos, por favor.